¿En serio? ¿Sí? No, si te contara. Imagina, en este mes conmemoramos los 25 años también del reconocimiento de la lengua de señas. Espera, espera, dame un momento. Entonces, ¿tú estás interesado en aprender sobre la lengua de señas? Bienvenido. Reconozco los derechos de las personas sordas cuando... ...cuando me acerco a la lengua de señas y me interesa aprender sobre este idioma. ¿Y tú? ¿Ya reconoces los derechos de las personas sordas? Ven, construyamos juntos. Colombia por una toma de conciencia. Sin derechos no hay inclusión.